Todos Uno TV, el canal que sale a sembrar valores. Todos Uno TV, el canal que sale a sembrar valores. Todos Uno TV, el canal que sale a sembrar valores. 51, cuando el árbitro dice, hasta aquí hemos llegado señores. Vaya usted Miguelito, hace historia Real Pilar. El conjunto Monarca se mete en la primera C. El equipo de Arrotea, dígame Miguel. Lo tengo Arrotea emocionado con todo su cuerpo técnico Juan. Pasa con los jugadores Miguel. Uno por uno, todo el cuerpo técnico abrazado. Ahí está Fittaglioli arrodillado Miguel, ahí Fittaglioli arrodillado. Mírelo, ahí está Fittaglioli, vaya con él. Está Fittaglioli emocionado. Nico, sensaciones de lo que genera este ascenso. No, no lo puedo creer. Tanto esfuerzo, sacrificio. No, muy emocionado, no lo puedo creer. Tanto esfuerzo que hicimos. Está la familia mirando. Date vuelta Miguelito que se ve a la cámara. Sensaciones de lo que genera. Está toda la vieja mirando. Está toda la familia Fittaglioli prendida a la tele. Porque el mensaje que para ellos. Nada, agradecido, agradecido por vida. Porque, bueno, como decía antes hace 10 meses, nos habíamos ido a seguir jugando al fútbol. Por distintas circunstancias de la vida. Ellos me apoyaron a seguir. Y bueno, gracias a Dios hoy estoy acá. Mirá, te quedaste un segundo nada más. La vieja y la familia Fittaglioli están mirando. Un partido bárbaro hicieron, eh. La verdad que sí. La verdad, un nuevo bárbaro. Yo soy muy orgulloso de mi compañero. Tenemos un grupo increíble. Y la verdad, estoy muy, 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 pero muy feliz. Andá, 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 tranquilo. La palabra de Nicolás Fittaglioli. Lo pierdo. Esa emoción. Ahí va, Miguel. Esa emoción. Monitoreame, Juan. Sí, vaya, 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 vaya. Por favor, si me podés. Vaya, vaya, ahora, vaya, apúntate. Lo tengo acá en el medio. A Wilson Chimeli, Wilson. Felicitaciones por este ascenso. Las sensaciones que genera este Real Pilar en primera fe. Terrible, terrible. Un año de sacrificio se viene en mi mente. Agradeciéndole a las personas que confiaron. Que confiaron en mí. Y una alegría enorme. Me ha disfrutado. Vaya, vaya. Wilson Chimeli. Uno de los jugadores que le dio tanto. Alder Quino. Al hombre, a Lucas Villafañez. Bueno, Lucas. No puedo hablar. Está totalmente quebrado, Juan. Totalmente quebrado. Ahí van los jugadores a saludar. A la delegación que vino. Ahí está Maraya. A ver si lo veo con Maraya. Está en el medio. Están matillas esas. Estamos en vivo. Feliz. Qué sensaciones. Feliz. Quebrado también. Bueno, este es el sentimiento, Juan. La temperatura que se vive en el campo. Y ahí van a saludar a la cabecera. A los que viajaron desde Pilar para verlo. Uno por uno. Los jugadores. Real Pilar. Yo quiero hablar a Tomás Zarratea. Necesito robarte un minuto. Acompáñame. Vení, vení, vení. Estamos en vivo para la tele. Para FM Plaza. Está todo Pilar viéndote en este momento. Viéndolo. Porque son una fiera. La verdad que... Aquella cámara, Tomás. Estamos en vivo. No, los jugadores dejan la vida en la cancha. No solamente en la cancha. Los días de semana. Es difícil la categoría. Es difícil dejar muchas cosas de lado por esto. Emocionado por esto. Se lo merece. Se te ve emocionado. Pero también con la tranquilidad de haber hecho un trabajo bárbaro. Vos nos decías. Merecemos por el trabajo que hicimos a lo largo de todo el campeonato. Sí, lo merecen los chicos. La verdad que fue un esfuerzo enorme. No se ve. No se ve. Porque para muchos es venir los fines de semana y jugar y nada más. Sí, la verdad que atrás de esto hay todo. Mirá esa foto. Tenemos la de Vela y tenemos esa. Son las dos que queríamos. Así que no podemos pedir más nada. Se lo merecen porque dejan todo. Te hago la última y te dejo festejar. ¿Para quién es este triunfo? Desde lo personal. ¿Cómo lo tomás vos? Desde... De Tomás Arrotea. ¿Cómo lo... ¿Qué calafón lo pone este ascenso de Real Pilar? No, es que yo no me puedo llevar nada. Es todo de los jugadores. Es lo que siento. Dejan todo en cada pelota. En cada partido. Se lo merecen. La verdad que contento por ello. Principalmente. Lo mejor y felicitaciones. Gracias. Ahí está Tomás Arrotea totalmente emocionado. A ver, Miguel. Si agarramos a otro jugador ahí. Ahí lo tengo. A Diego Sosa. Diego. Un león jugando todo raspado. ¿Qué sensación te genera este ascenso de Real Pilar a la primera C? No, la verdad que una categoría muy dura. Estamos en la tele. ¿Qué están viendo? Es mi primer año acá en mi carrera y la verdad que no, muy contento. La cancha muy difícil. Espero que en la sucia otra cosa, pero nada, muy contento la verdad. ¿A quién se dedica este ascenso? ¿Está la familia mirando detrás del otro lado? ¿Cuál es la sensación? Y la sensación, mucha felicidad. Ahora voy a disfrutar con mi familia, mis amigos y con los pibes. De estos pibes que son una fiesta. La verdad, muchas gracias. Muy buen trabajo, un león. Dale, muchas gracias. Ahí está Diego Sosa. Se van, Juan, al camino al vestuario. Quiero pescar a algún jugador más. Acá está Gómez, acá, abrazando a Gómez. Ah, al chino Gómez, al chino Gómez, que se abraza con el preparador de arquero. Chino, 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 no, no. Vení, vení. Felicitaciones. Un león ahí cubriéndolas de las espaldas. Vení que estamos en vivo y está saliendo por tele. Allá, allá. Aquella cámara que está allá. Sensaciones de este ascenso. Bueno, muchas gracias por las felicitaciones y nada, muy contentos. La verdad que no merecíamos. No se nos pudo dar en el campeonato, pero nunca dejamos de intentar y sabíamos que era la oportunidad para ascender. ¿A quién se dedica este triunfo? Nada, hoy tuve la... ¿O este ascenso? Este ascenso se lo doy a mi familia, más que nada, que siempre está, a mi novia, a mi familia, que el que no sabe, yo soy de Formosa y estoy lejos de ellos. Hoy tuve la suerte de que vino mi papá. Ahí está. Así que, contento, muy contento. Dedicado a la familia, ¿cuál es la sensación que genera este ascenso para el grupo, un grupo muy fuerte? Y creo que este ascenso demuestra que lo de Vélez no fue casualidad. Que si le ganamos fue por algo y esto muy merecido también. Lo mejor y felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Ahí está, Juan. Déjame, vos seguís monitoreándome, por favor. Sí, sí, Miguel, vaya, vaya, vaya. Quiero ver si puedo ingresar a la zona mixta. A ver si nos ponemos el contacto ahí, con la cosa le voy avisando. Yo, obviamente, el retorno mío es muy débil porque no tengo el retorno. Sí. Bueno, vos me monitoreás. Sí, perfecto, perfecto, Miguel. Ha ganado el conjunto Pilar, y se ha empatado, en realidad ha ganado dos acercos en su cancha. Ha ascendido, ha hecho historia nuevamente el equipo de Pilar. A ver, Miguel, si le entiendo ahí. A ver, lo tengo a Ezequiel Flores. Que un baluarte en este Real que hoy no pudo estar, que jugó el partido de ida, las sensaciones. Muy feliz, muy feliz, porque mis compañeros dejaron todo a nadie. En el campo de juego. ¿A quién se dedica este desacento? Mi familia, mi familia siempre me bancó. Bien. Ahí está. Gracias. Quiero hablar un segundo con el capitán Comaray. Franco, un segundito nada más. Estamos en vivo para la tele, para la radio. Sensaciones. ¿Qué es lo que te pierdes en la cabeza? Mi familia. Mi familia, los motros. Acá compartimos un año, que son mi familia también, porque en definitiva compartimos un año y hacemos una convivencia todo el año. Así que nada, alegría y ahora festejar con los chicos que se lo ganaron. Bueno, el triunfo para quién va, para la familia. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Para mi hijo, para mi vieja, para mis hermanos, mis amigos, mi señora. Y nada, gracias. Gracias a ellos. Bien, lo mejor, ¿eh? Gracias. Bien, ahí está el capitán Franco Maraña. Los jugadores no se van a banear, van a salir directamente con custodia policial. Se está esperando para ver cómo pueden salir. Los van a meter dentro del vestuario, han salido todo rápido. La intención es que salgan todos juntos ya para subirse al micro. Quiero preguntar, sigo en línea, Juan. Sí, perfecto, Miguel, siga, siga. ¿Vos me seguís? Sí, Miguel. Sí, por supuesto. Lo tengo a Tomás Sultani, no te me vas a escapar. No, lo tengo a Tomás Sultani. Vení, 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 vení. Félix, primero. Sensación es lo que genera este triunfo. No, una locura. Una locura porque este grupo se lo merece más que nada. Más que nada, se rompieron el alma. Se rompieron el alma, sacrificaron un montón de cosas, muchas responsabilidades de dejar de lado. Y bueno, nada, muy contento por todos. ¿A quién va dedicado? ¿A la familia? Y bueno, mis viejos me acompañan siempre. Siempre, siempre, siempre. Siempre me dieron el ok en el sentido de, si vos que eres el futbolista, tomalo y hacerlo al 100%. Y bueno, nada, eso es una gran parte de todo esto. Y bueno, si se lo toque llegar a alguien, obviamente es una de ellas. La cábala siempre fue la vieja ahí, pegadita en la cabina de la 92.1, de todos uno. Bueno, lo primero que se te viene a la cabeza es el ascenso, es el de aquellas personas que confiaron en vos. Entonces, ¿qué es lo primero que te pasa en estos momentos? Bueno, no, hace un año casi todos los que estamos acá estábamos sin club. Y ellos, el cuerpo técnico y este club nos abrió las puertas para seguir jugando la pelota. Y retribuirle de esta manera, la verdad que es algo hermoso. Y obviamente que cuando uno está jugando se le pasan varias cosas por la cabeza. Estaba por terminar y le decís, bueno, ascendimos y... ¿Y qué pasaba? Hace un año estábamos sin club y bueno, hoy en día las cosas, dentro de todo, las cosas se ponen en su lugar. ¿Cuál fue la pelota más difícil? ¿Cuándo te sentiste que se daba el ascenso? La última abajo, esa. La pegada del palo. ¿En el año? No, esa no, porque pensé que se iba fuera. Pero nada. ¿Hasta el cálculo? Sí, mal. Igual fue un bafo. Pero no, no, no. Siempre metido, viste, sin confiarnos, porque un gol de ellos anímicamente los iba a poner muy arriba. Y bueno, nada, por suerte pudimos empatarlo, poner con cero y ascendir. Felicitaciones. Dale, muchísimas gracias. Ahí está, entonces, el arquero y gran figura del campeonato, Tomás Sultani. Ahí, bueno, está toda la delegación, Juan, están esperando para ver si pueden subir directamente al micro y partir. Estoy tratando de ubicar la salida a la delegación de los dirigentes, pero estoy tratando de ver cuál va a ser la estrategia, si ir al estadio... Ahí está entrando Fontana, la zona de vestuarios. Ahí estoy viendo Fontana y Aventura. Ahí está César Mancilla también, lo estoy viendo desde acá. Ahí está la zona mixta. Sí, ahí está Mancilla. Sí, sí, lo tengo a César. César, ¿cómo es el procedimiento ahora? ¿Salen directamente? Vamos a salir directamente. Nos vamos a bañar acá y vamos para Pilar. ¿La intención de ir al estadio? ¿Qué pasa de Pilar? ¿Van todos los jugadores con la delegación? ¿Van todos los jugadores con la delegación? Sensaciones. Ahora un poco más tranquilo. Yo voy a hacer un proyecto con mucho esfuerzo, en dos años, de estar en esta posición. Te doy un anticipo, jugamos el 28 de julio en la Copa Argentina. Ah, no, es un año maravilloso. En Cutralcó. En Cutralcó, las chicas a punto de jugar a la semifinal, por ahí se nos dan dos. Hace un año, digo, futbolísticamente ha sido un año maravilloso para el Real Pilar. ¿Qué es lo primero que se viene a la mente? ¿Quién se acuerda en este tipo de circunstancias? Indudablemente mi viejo, que estaba siempre conmigo viendo todos los partidos. El viejo está siempre presente. Y después de toda la familia, pero el viejo era el compañero... Se lo nota emocionado, quebrado. O sea, César, no quiso seguir hablando. Bueno, ahí lo acabo de anticipar, Juan, primicia. El 28 de julio, por Copa Argentina, frente a Belgrano, en Cutralcó. Y ahora los jugadores directamente van a bañarse acá. Y luego van a partir rumbo directamente a la Plaza 12 de Octubre de Pilar. Bien, perfecto, Miguel. Gran trabajo, gran laburo, Miguel. Felicitaciones a usted también por el trabajo. Vamos a ir cerrando entonces nosotros esta transmisión con este ascenso. Esta historia de este club tan joven. Un club que tiene apenas dos años. Que ha hecho historia ganándole a Vélez en la Copa Argentina. Que ahora, como lo dijeron recién, lo anticipó a César Mancilla. Van a jugar el 28 de julio en Cutralcó. Nada más y nada menos que contra Belgrano de Córdoba. Y este club que ha obtenido el ascenso. Después de haber arrancado la segunda rueda muy cerquita del puntero de Argentino de Merlo. Que se fue despegando. Y quedándose tercero sobrepasado, bien digo. Por este mismo equipo, la topadora, por Iniers. Que quedó segundo y por eso se definió hoy acá en este estadio. Gran partido ha hecho en Pilar. Gran partido ha hecho aquí. También las felicitaciones para la gente de Iniers. Que han jugado dos partidos increíbles de esta manera. De esa vuelta que lo está enfocando Piedra Buena a usted. Así que le mando un abrazo grande, Miguel. De aquí lo tengo a unos metros. Como siempre, el gran trabajo también de Sergio Super González. Que estuvo en la operación técnica de FM Plaza. Como siempre. El gran trabajo de Eduardo Piedra Buena. Aquí en todoyuntv.com.ar. El gran trabajo de Matías Olivera. Que hoy no estuvo. Pero que tenemos que decirle a Matías también el gran laburo. Matías, que en esta cancha justamente tuvo un accidente. ¿Se acuerda? ¿Eh? Aquí el accidente con la computadora. Sí. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarse de ese? Y bueno, Miguelito. El placer, como siempre, de haber estado hoy compartido esta temporada. Y este ascenso con usted. Aquí en FM Playa. En todoyuntv.com.ar. Y también en PilarAido.com.ar. Aquí en la Liga de Radio. En 92.1. No quiero que la emoción me gane. Mi primer partido fue acá. De transmisión. Ajá. Y nos vamos con el ascenso. Entonces, es rara la sensación. El abrazo a Eduardo Piedra Buena. Y a mucha gente. No se ponga sensible. No se ponga sensible. Aquel partido de la lluvia, de la tribuna que tengo enfrente, ¿fue? No. No, no, no. Fue arriba de aquel techo. ¡Ah! Cierto. Sí, sí, arriba del techo. Estaba Piedra Buena con un polilargo. ¿Se acuerda? Sí. Mi primer transmisión. Sí. Mi primer transmisión. Fuera de casa. Fue en este estadio. Sí, sí lo recuerdo. Y coronarlo con este ascenso es... Es heavy. Tiene razón. Allá arriba del techo de los vestuarios estuvimos. Tiene razón. Allá arriba. ¿Eh? Allí estaba. Espéreme, ¿qué hago le quiere decir Piedra Buena? Bueno, felicitaciones a los dos. Grandes compañeros, un gran relator, un gran comentarista para decirle gracias, gracias a toda la ciudad de Pilar. Porque ¿saben qué? Como le acabo de decir al señor Fernando Dotti, el ascenso está en Todos Uno TV. Lo que vi en el Barraza el otro día, y este es el segundo ascenso que en la historia transmite nuestro pequeño canal, Todos Uno TV. Fue Victoriano Arena en el primer partido afuera, en la primera vez hace dos años, ¿se acuerda? Primer gol relatado en vivo. En vivo del club atlético Real Pilar. Luis, lo vimos en Todos Uno TV. Y hoy vimos el primer ascenso en Todos Uno TV. Así es, tiene razón Piedra Buena, ¿eh? Tiene razón. Nunca tiene razón, pero hoy tiene razón. Esta vez tiene razón. Hoy no se equivocó. No, Juan, una sola cosa, agradecer a tanta gente que nos ha demostrado muestras de cariño a lo largo de todas las transmisiones, mandándonos mensajes, a la gente que ha confiado en nosotros para llevarles todas las instancias de lo que sucede con Real Pilar en condición de local y en condición de visitante. Así que el abrazo a cada uno de ellos por las tan lindas palabras, ¿eh? Así que lo mejor y, como decimos habitualmente, buen retorno. Veremos qué nos deparará la vida si seguiremos por este camino recorriendo las canchas del ascenso acompañando al Monarca o, en definitiva, felices por haber alcanzado este gran objetivo de ubicar al equipo de Pilar en la primera cera. Miguelito, el abrazo grande. Un saludo para todos. Gracias y que sigan disfrutando de este feriado. Nos reencontraremos, quizás vaya uno a saber, el 28 de julio con Real Pilar frente a Belgrano en la Copa Argentina y, si no, ya veremos, estaremos seguramente anunciando qué va a pasar o qué no con este Real Pilar que ha hecho historia nuevamente y que se ha metido en la primera cera del fútbol argentino y que ahora tiene un gran desafío frente al equipo cordobés. El abrazo grande para todos. Miguel Ángel Treza en los comentarios. Jesús Per González en la presión técnica. Eduardo Piedra Buene, Matías Olivera en todosunotv.com.ar. Que les habla Juan Manuel Morales. Que tengan un excelente final de jueves día de la bandera y que tengan un excelente fin de semana. Chau, gracias como siempre por estar. Hasta pronto. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.